Buenos días Antofagasta, aquí en Jardín Huerto Orgánico, en casa. Frente a estas imágenes de almácigos, que prontamente vamos a mostrar fotografías donde van a ir ubicados dentro de nuestro jardín huerto, quisiera comentarles que ya es costumbre que dejamos un fin de semana para visitar a nuestros vecinos. En esta ocasión fuimos a la población La Portada. Allí, una de nuestras vecinas, Mabel, tiene un hermoso jardín huerto orgánico en su patio. Ella generosamente nos abrió la puerta de su hogar para mostrarnos y compartir un momento de experiencia, compartir semillas, compartir anécdotas sobre nuestro jardín. Le damos las gracias a todas las personas que de una u otra manera están participando dentro de nuestra página. Y bueno, el video no se pudo subir por el grupo, por Facebook, porque Facebook no nos permite por ciertos minutos. El video no es largo, pero tampoco es corto, así que lo vamos a subir por otro medio. Espero que les guste, que compartan y que disfruten. Y todos de una vez vamos aprendiendo, colaborando con nuestros vecinos, compartiendo, moviendo las semillas y aprendiendo de uno u otro modo para tener hermosas cosechas, hermosos jardines aquí en Antofagasta. Veamos el video. Este es hierro a Luisa, paltecito, mira está gigante. Qué linda. Esta se llama espuela de gallo. Esa es de gallo. Caléndula que tengo en todos lados. Este es mi almendro que lo tengo de semilla. Es precioso. Mis habas. Este es poroto blanco. Poroto blanco. Mi acelga que va a dar semilla. Esta es la ilusión, que está chiquitita. El zapallo. Gigante. El ají campana que pronto va a dar su fruto. La papa esta es la topinambur. Papa mapuche. Claro. Este es el mandarino. Que parece que donde pasamos cada rato se le cayeron los frutos. El naranjo. Mis lilium. Ay si miras lila tan preciosa. Mi pepino de semilla. Pepino de fruta este. Allá tengo la sandía. Otro. Este es tomate coluto. Pepino de ensalada. Una parrita. Acá tengo escondido allá abajo. Otro pepino. Que más tengo. Ajejo. La lavanda. Mi banano. Mi platanito. Mi morrón. Mi olivo. Que lo dejé pelado, pelado, pelado. Y rebrotó. Mi higuera. Esta nomás da oigo. Llega como cinco años. La voy a cortar. Acá tengo tabaco. Pajarito. Ya Rosita. ¿Quién te dejó? El rosario que le dicen. El rosario. Muy linda. Esa no sé los nombres. Son castos todas esas. Allá hay una. Clivia. La hoja verde. Claro. La clivia. Caléndula. El trébol morado. Esta se llama Besitos. Pero ya está. Brota de nuevo. Este es el combo. Que ya dio hartas flores. Las petunias. Más caléndula. La fucsia. Mentas. Por todos lados. Zanahoria. Mira la menta acá. Se hizo como enredadera. Ay que bonita. Una grosella. Va formando. Acá escondido. Un manguito. La. ¿Cómo se llama? La caigua. Caigua. Y la lufa. ¿Cómo te ha ido con la lufa? Bien. Gracias a Dios. Más recién bonita. Este es el tomate cherry. Pero uno negrito. Africano. Ya. Este es un damasco de raíz. De semilla. Va brotando. Ahí viene su frotecita. Y estos son dos duraznos. Duraznos beterraga. Y me lo mandaron de Temuco. Mis dos ajos. Aunque no lo crean. Ahí vienen mis ajitos. Este es un chilco. Pero. Está más chiquitito. Este es chilco. Rosado. No es como el que saque allá. Mi paico. Mi naranjillo. Que es nativo. Allá abajo está mi sandía. Por allá viene un melón. Miren. Ahí está el melón. Ahí está. Viene dando ya. Ese es mi jardín. Está precioso tu jardín. En el norte de Chile se puede. Se puede. Claro que se puede. Mi maní. Aunque sea imposible de creer. Maní. Caléndula. Cebollín. Ahí viene. Y cilantro. Chiquitito pero viene. Ese es mi jardín. Mabel. Una consulta. ¿Cómo has trabajado tú la semilla cuando llega a tus manos? ¿Cómo tú la adaptas acá a la región? ¿A tu zona? ¿A tu casa? ¿A tu tierra? La riego con agua purificada primero. ¿Ya? Y después que germinan empiezo un riego con agua purificada y un riego con agua de la llave. Ya. Y después termino ya con el agua de acá del norte no. Ya. ¿Y la tierra? ¿Cómo la manejas tú? Tengo lombricos. ¿Ya? Compro guano. La riego. Compro tierra de hoja. Ajá. La mezclo. Y ahí están los resultados. Buena tierra tengo. Claro que sí. Claro que sí, Mabel. Ahí estamos. Un palo. ¿Esta menta? Esta menta se llama menta pelá. También viene de Temuco. De Temuco. Ahí tengo un girasol de semilla. Compré una semilla de maravilla que le dan a los loros. Miren cuánto mide. Como dos metros. Claro. Claro, más de dos metros. Está precioso ese. Creo que tres metros por nueve. Tengo un bando chiquitito, pero ahí va. Más caléndula. Porque la caléndula atrae a los bichos y me libera a los otros. Claro. Dos arándanos. Vamos para allá. Dos arándanos. Este ya está con frutos. Ya mi hija se ha comido varios, así que no hubiera estado más llenito. Sí. Los tengo a pura sombra estos. A pura sombra y van bien. Claro. Mis suculentas. Harta variedad. Claro que tiene una inmensa variedad, Mabel, aquí en su jardín. Una inmensa variedad de plantitas que ha ido adaptando a la zona antofagasta. Mi frambuesa roja, que le ha costado pegar. A diferencia de esta amarilla, que está cargadita de flores y de hojas. Está más bonita, parece que le hizo mal el sol a la otra. Más caléndula. Un manzano. Miela manzano, qué lindo. Una palta de la cruz, una jaz, otra jaz y de la cruz. Hasta tengo tomate. Tomatito. De los antiguos, porque la hoja no es igual. Claro, tomate, un tomate original este. De los antiguos. Un cerezo. Forma de hoja. Este es cerezo. Un cerezo que estaba dando dos cerezas, pero se secaron, no sé qué pasó. Hay que probar. Claro. Puede ser el sol también. Acá hay un cuca melón, que viene chiquitito. Es pepino chiquitito. Mi limonero. Ya viene con limones. Agüita de la llave. Todas las agüitas de mis verduras también se las he hecho. Le tengo esta caléndula para que los bichos lleguen acá y no al limón. Claro. Acá hay otro limón. Dos cerezos más. Es macetero. Todo es macetero. Esta es mandarina. No sé qué variedad se da, porque está soltando flores. ¿Ante qué hoja? Este es mi ají campana. Mis golden berries. Otro girasol que está chiquitito. Mi higuera. Que quiero hacer una higuera mini. Una higuera mini. Esta es la menta pelá. Tranquila, la menta pelá. La menta pelá. Estas son las bruselas. Diente de león. Más tomate golden berry. O fissalis. Esta es una stromelia. Acá tengo dos lilium más. Estas son sinias. Acá están mis papas. Mi papas. Arriba tengo la campanita. Un mandarino de semilla. Que está en el macetero rosado. Caléndula. El palto de semilla. Más menta. Este es un cuac. Limón chino. Naranja china. La larruda. La menta poleo. Esta no sé qué variedad es porque me la regalaron de Temuco. Otra parra. Otra menta. Más tomate. Mis chirimoyas que vienen ahí. Paraitas. Otra menta. Menta negra. Mis calas que vienen ahí en proceso. Mi granado. Mi cedrón. Mi frutilla. ¿Cómo te ha ido más a ver con las frutillas? Bien. Que lo hemos comido harta. Qué bueno. Mi chilco blanco. También me lo mandaron de Temuco. Precioso está este. Mi manzanita. De semilla. De semilla. Mi durazno. De semilla. Otra higuera. Que quiero hacerla tipo gonsai. Y la menta variegada. Ahí está brotando. Y la menta variegada. Qué linda. Esta es la astromelia. Es una flor rosada muy linda. Preciosa. Mabel. ¿Cómo comenzaste con tu jardín? Tu jardín huerto. Cuando yo comencé con mi jardín. Yo solo quería cosas para comer. Porque no quería flores. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que no. Porque las flores son necesarias. Porque necesito polinizadores. Porque si no me polinizan. Los frutos no cuajan. Y no voy a tener esta variedad que tengo ahora. Una hermosa variedad que tiene Mabel. Un trabajo. Un trabajo. Una dedicación. Un esposo. Un amor. Hacia sus plantas. Hacia sus frutos. Les hablo. Les canto. Adaptar la semilla. La región. No es imposible. No uso insecticida. Acá. Acá entran los pajaritos. Y se comen los bichitos. Los bichitos. Así que todos salimos beneficiados con este jardín. Todo orgánicamente. Un jardín en la casa. En su patio. En maceta. Fíjense bien. Se puede. En maceta. Todo se puede. Se puede. Con un... Hay que dar el pásano a arriesgarse. Una dedicación. Yo empecé con una. Y ya estoy buscando más espacio. Estoy pensando en echar a los vecinos y hacerme otro jardín. Bueno. Ahora estamos adentro. Y aquí también ella tiene su plantita. Dentro de casa. Sus regalos navideños. Muy hermosos. Ojalá es que la cámara tome bien la... Las plantitas. Bien está. Ahí. Miren esta. Qué preciosa. Estamos contra luz. No se ve bien. Pero ahí vamos a sacar las fotitos. Para que se vean bien las... Las plantitas. Son preciosas. Ahí está. No se vean bien las noticias. 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 Gracias.